de corta edad pues yo ya me gustaba las ventas y siempre pues me iba para Río Piedra para la área de Diego ahí pues vendía las bolsas de ese shopping bar pues así empecé y grillé zapatos entonces de ahí como estaba ahí al lado vendía periodo vendía periodico también entonces vendí con periódico yo entraba aquí hace poco más yo entré aquí vendiendo periodo entonces veía la oportunidad, veía las máquinas, sacaba dulce de las máquinas y lo perdía a pesar de los años y la diferencia de tiempo los estudiantes son los mismos en cuanto a la forma de ser esa alegría ese deseo de vivir de disfrutar la vida eso ha sido siempre lo mismo y